bien ahora le tocó el turno a la jbl jrx 125 de la jbl this is the jbl jrx 125 all the stats you need to sound great so esta bocina es una bocina muy buena por ahí salió en el 2009 fue cuando yo la adquirí con sus dos subwoofers 1 2 y su competa ahora vamos a ver qué tal se escucha por cierto tiene con sus dos hand para agarrar la una de este lado también muy buena si pesa porque como ustedes sabrán es una tecnología del 2009 eso vamos a ver que tal se escucha y por ahí comenten es el bajudo aquí ¡Suscríbete al canal! Escribete el salón de la cumbia. ¡Suscríbete al canal! El sticker que viene cuando tú la compras nueva, pues básicamente la he cuidado. Como pueden ver, no le he quitado todavía su sticker, su calcomanía. Esta es la famosísima JBL JR-X125. Espero que les guste este video. Por ahí comenten para cualquier duda. Y nos estamos viendo. ¡Saludos!